¿Cómo estás vos del otro lado? Veo bermudita, veo llorcito. Sí, hace calor hoy. Hoy hace calor. ¡Papá! Me viene casi que el bikini un poco más, ¿no? No, es que sí. Hace mucho calor, ¿no? Y encima, ahí está. Sí, obvio. ¡Qué calor! Y encima, hoy, tenemos un martes de Urbano. Le sumemos la temperatura. Ya está. Poneme el aire en menos 75, por favor. ¡Me lo pido porfis! Necesito que esté nevando ahora en este momento en el estudio. Bueno, ¿cómo están ustedes en casa? Bienvenidos a otro martes de los 15 mejores aquí, urbanos. Y mucha info, como siempre, para empezar. Mucha info de tus artistas favoritos. Vamos a ver qué está pasando con nuestros artistas favoritos. Hoy tenemos mucha info de Alejandro Sanz, de María Becerra, de Dani. ¿Y de qué podemos empezar? Vamos a empezar con Alejandro. Alejandro Sanz confirmó que va a regresar a la Argentina en el 2023. ¡Me encanta! Se va a estar presentando por varias provincias de la Argentina, como por ejemplo va a estar en la ciudad de Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires. ¡Qué lindo! Lo tenemos a Alejandro Sanz. Bueno, arranca su gira y entonces ahí está un poquito de las fechas donde va a estar Bogotá, Medellín, el 3 de mayo en Rosario, el 5 de mayo en Buenos Aires. Ahí están todas sus fechas en Chile, ahí está Córdoba, Argentina. ¡Me encanta! Va a venir obviamente... Por varias partes del mundo y por varias partes de acá en Argentina. Y va a traer todos los éxitos, todos los éxitos de todos los tiempos y también los últimos. ¿Me entregas y por ahí aparecerá, por ejemplo, Tini? ¿Viste que tiene su mansión? ¿Te imaginas? Capaz que sí, hay sorpresa. Todo puede pasar, todo es posible. No, 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 no Gracias por ver el video.